Bueno, vamos a escuchar la palabra de Tiana Cárdenas, ella es delegada municipal. Bueno, último día del camión sanitario aquí, justamente en el Distrito de Buen Orden. Sí, efectivamente, hoy es el último día que nos visita el camión sanitario para todas aquellas mujeres que no tienen obra social. Nosotros con este camión sanitario le accedemos para que puedan colocarse el DIU, tener acceso a un papá Nicolau, una colposcopía, una mamografía, cosa que es muy importante en las mujeres y a veces por una cuestión económica no lo realizan. Bueno, acá completamente gratuito, se le está brindando esta atención tan importante para todas las mujeres de la zona, no solo de Buen Orden, sino del Espino y Chivilcoy. Muy importante llegar a los distritos de todo el departamento, ¿no? O por lo menos en aquellas zonas donde obviamente son requeridos este tipo de acciones, de camiones sanitarios y quizás la gente no puede acercarse o viajar largos tramos. Entonces es muy bueno llegar al lugar. Correcto. Nosotros lo que hacemos es justamente eso, poder acercarnos nosotros al vecino y no que el vecino deba trasladarse demasiados kilómetros. Tener el camión acá, esto es la primera vez que se ve en la historia de Buen Orden y le queda muy cerco a la gente del Espino y también a la gente de Chivilcoy. Todos fueron anotados con turnos previos, pero bueno, en el caso de que haya alguien que no se enteró en su momento y no se pudo anotar, hoy se podía acercar y se lo atendía de igual manera. ¿Tienen un número aproximado de cuántas personas, cuántas mujeres han sido atendidas aquí? Hasta el momento alrededor de 30 personas, 30 mujeres que va de los 12 años en adelante han sido atendidas acá en el camión sanitario. Es importante también contarle a la gente para que las mujeres sepan que luego se hace un seguimiento a través de una historia clínica y demás. Totalmente. Esto no solamente queda acá, esto se sigue por una historia clínica donde las mujeres pueden estar completamente contenidas, ya sea el resultado que tengan una vez realizado cada uno de estos tratamientos. Para finalizar, hay que estar atentos porque en cualquier momento puede llegar a otros distritos. Totalmente. Se ha recorrido gran parte del departamento este camión. Lo está haciendo durante todo el mes de junio y posiblemente pueda volver en cualquier momento. Así que a todas las mujeres que no han tenido la posibilidad de acercarse, les pido que estén atentas para la nueva visita de este camión. ¿Cómo lo calificaría esto? Esto es realmente fabuloso. Como mujer lo digo, es realmente fabuloso para todas las mujeres. Es muy importante la prevención, el control. Entonces siempre tenemos que estar dispuestas a realizar estos controles porque son fundamentales para la buena calidad de vida de cada una de las mujeres.